Es Juanillo, mi voz, el hombre que no se crea, que no se crea, que no se crea, que no se crea. Hay terremotos, la violencia es tan implorable, Cristo pronto viene, amigo, ven a Jesús, este canto dice así. ¡Aleluya! Sí, 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 sí. Es Juanillo, mi voz, el hombre que no se crea, que no se crea, que no se crea, que no se crea, que no se crea. No se crea, que no se crea, que no se crea, que no se crea. Conmigo Conmigo Pero fue que no se arrepiaba Yo quiero que no entieras Yo quiero que no se arrepiaba Yo quiero que no es como nos gira Solo que tú puedes cantar 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 Tiene poder para salvar 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 ¡Vamos, gente! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias!